Buenos días a todos. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? ¿Cómo estamos? Bien, un poco soleados, ¿no? Sí. Os vemos ahí tapándoos como podéis. Calorcito. Y a los que están al sol, ahí estamos dándole, muy bien. Ahí, ejercitando el brazo, la muñeca. A Marisol le ha tocado un poquito ahí más trozo, ¿eh? A mí me toca un trocito y David está en la sombra. Pero las cosas cambian porque el sol se mueve, amigo. Sí, pues bien. Sí, como vamos a dar un concierto de cinco horas, pues... Bueno, es verdad, que no nos va a dar tiempo tanto. Entonces, por la tarde ya me dará aquí. No, que no. Que no, que no es tan largo. Va a ser normal. Bueno, es un placer estar aquí en este kiosco de la música. Sí, esto es una maravilla de lugar. Porque, mira, yo nunca había actuado aquí. No, esto es una novedad. Actuado yo en casi todos los sitios que se puede actuar en Zaragoza, pero aquí no. Así que es un placer. Y muchas gracias a Leraldo por montar estos conciertos estupendos y poder estar con vosotros así de mañana. Muchísimas gracias. Pedimos un aplauso para ellos y para el equipo que nos ha tratado fenomenal. Y para nuestro técnico, Luis Gracia, de 4x32. Y a Eva, que nos han montado todo este sonido fenomenal para que lo escuchéis todo perfectamente. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a presentarnos porque siempre hay por ahí gente que puede no conocerte o no ubicarte. Somos David Angulo y Marisol Aznar. Normalmente, supongo que nos veis a través de la pantalla de la televisión, en Oregón Televisión. Y siempre que hacemos un concierto de este estilo, lo explicamos un poco. Porque, claro, en Oregón es bastante conocida toda la sección de los musicales, de las canciones, ¿no? Que cada semana podéis ver que tratan de la actualidad, de la vida, con cantantes, con... Y, claro, salen todos los actores, las actrices, cantando. Y la gente dice, ¡oh, pero qué bien cantan todos los de Oregón! ¡Qué maravilla! Bueno, pues estamos aquí para daros una exclusiva. Porque no es verdad. No todo el mundo canta. Es más, algunos cantan, otros en la ducha y otros en su casa cuando nadie los oye y menos mal. Pero, pero, tenemos la suerte de contar con David Angulo, que es el hombre de las 1.487 voces. Pues son 88. Hoy, hoy ha habido una más. 88 porque hoy ha recopilado una más. Y él es el que canta todas las voces masculinas. ¿Cuáles son las femeninas? Las femeninas las canto yo, todas las chicas que oís las canto yo. Y él canta todos los chicos que oís, todos. Si están cinco, porque son Il Divo y cantan tal, los cinco son David. En cinco pistas diferentes. Esto lo explico porque para algunas personas, siempre lo digo, para mi madre, esto nunca ha sido fácil de entender. ¿No? No lo pillan, no lo pillan. Si salían, yo qué sé, Isoray. Bueno, Isoray no voy a cantar uno solo. Sí, Isoray. No, no, pero bueno. We are the world, por ejemplo. We are the world. Y sale Michael Jackson, y sale Bruce Springsteen, y sale, yo qué sé, Stevie Wonder, ¿no? Pues le digo, no, 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 es que son todos David, pero se están cantando varias personas. Digo, pero que son todos David, te lo juro, te lo juro. Así que, obvio, no podemos hacer, él no puede hacer cinco voces porque hasta ahí no llega, tiene que ser a través del estudio. Pero vamos a, bueno, pues ya que nosotros somos los que nos lo guisamos y nos lo comemos muchas veces, porque lo cantamos todos los dos, David hace toda la instrumentación. Todos los instrumentos que oís, también los toca David. También, ahí, venga a trabajar, venga a trabajar. Y luego las letras de las canciones. Y eso te voy a decir, Marisol hace las letras de las canciones, que son maravillas. Pues bueno, para nosotros era una manera de poder ofreceros esto en directo, porque siempre es verdad que estar con el público y tener este tipo de comunicación que no se tiene a través de la tele, pues es estupendo. Bueno, así que nada, sin más presentación, bueno, pues vamos a haceros unas cuantas canciones con alguna sorpresa, algún sketch, alguna cosita. Espero que no os hacéis demasiado de calor y que podáis, os dé por lo menos para disfrutarlo. Vamos a empezar este... Vamos a empezar con una primera exclusiva, ¿vale? Os traemos noticias exclusivas también de los artistas que vienen a cantar hoy aquí con nosotros en el kiosco. Y, bueno, la primera pareja que aparece es Andrea Bocelli, o sea, Andrea Bocelli, sí, y Marta Sánchez. Y Marta Sánchez, fíjate. Que no sabíais que están juntos. Pues son pareja. Son pareja y conviven, viven juntos en casa. Y Andrea Bocelli está ciego por ella. ¿Eh? Habéis visto que existe. Se nota que hago los guiones, ¿eh? Chistaco mañanero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos vienen a contar Andrea Bocelli y Marta Sánchez? Pues nos vienen a contar que con estos calores, ¿verdad? Pues cuando uno tiene que empezar a quitarse ropa, que esto pasa a principio de verano, pero ahora, por lo visto, va a pasar desde la primavera hasta pasado octubre, pues no, no llevamos casi ropa. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente, si te pasas un poco de comer, pues al final estás, ¿qué? No te ves bien con el bikini. Y empieza la operación esta bikini o, yo qué sé, o mallas estrechas o cualquier cosa que puedas llevar. Así que dice alguien, me voy a poner a dieta. Hay algunas personas. Pero otras personas dicen, pues no, yo no voy a cenar. No quiero cenar. Sí, con eso parece que cumples ya, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho en algún momento dado en la vida? Oye, no voy a cenar. ¿Cuántos? A ver, levantad la mano. Levantad la mano. Sed sinceros. Ay, ay, ay. Mira, dale, levantad la mano con el bocadillo, ¿eh? Muy bien ahí. Va saliendo, va saliendo. Muy bien. Ahí no cena, pero estoy almorzando. Pues que sepáis que esto yo también lo he hecho. Y es fácil hacerlo. Bueno, sí, es fácil. Tienes que aguantarte. Pero, ¿qué es lo que complica esta historia? Pues que si tú vives en pareja o con alguien más y la otra persona no está a lo tuyo, o sea, es decir, ha decidido que sí, que va a cenar, pues es horroroso. Porque empieza a oler a tortilla francesa, a longaniza, a bacon. Y entonces la otra persona, la que no iba a cenar, porque tú le preguntas, yo no voy a cenar, ¿vale? O sea, tú no vas a cenar. Yo me voy a hacer cena. ¿Seguro que no quieres cenar? Seguro. ¿Seguro, seguro? ¿Te hago algo? Seguro, seguro. Y cuando te vea aparecer con la cena, empieza ahí, me das un poco, oye, vamos a ver, has dicho que no quería, a mí no me fastidies el bocata, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Bueno, eso nos lo van a cantar Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Esto nos lo van a cantar Andrea Bocelli y Marta Sánchez, porque es Andrea Bocelli el que ha decidido que no cena. Ah, por lo que sea ha sido. Por lo que sea, porque ha engordado. Exactamente. Marta Sánchez está muy bastante bien. Está fantástica. Bueno, pues vamos a ir. Como podéis comprobar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Andrea Bocelli y Marta Sánchez. No quiero cena porque ya me noto yo que me he engordado y voy a dejar de comer porque estos meses me he pasado. No quiero cena, no hagas na' a ver si pierdo de verdad y voy a quitarme la cerveza. No quieres cena, pues muy bien, haz lo que quieras a tu bola, que yo sí que quiero cenar, aunque tenga que hacerlo sola. Pero luego déjame en paz, porque es que me haces siempre igual, que luego me hago algo y quieres también. Porque tú siempre me incitas, me hago unas patatas fritas. Pero si a ver, si a ver quién se resiste, a ver quién dijiste, dale un poco a mí. Si quieres estar delgado Dices quizá que huele bien Ahora déjalo verás Al dejarme probarlo a ver Hazme por el corte sano Que nunca haces nada Que llanto No quiero ver, no hay valencia Esta vez voy a resistir Hacer deporte encima Es mucho, es mucho pa' ti Demasiado Y es mucho pa' ti Tú como nunca te engordas Tú como es fuerte No me compasas Siempre estamos con lo mismo Un mundo egoísmo Porque te quedé ¡Ay, qué hambre! ¡Qué hambre! Bueno, vamos a continuar porque vamos a tocar muchos temas y vamos a tener invitados que son muy especiales. Ahora viene uno súper especial que hace un esfuerzo increíble por estar aquí. Tanto, tanto, tanto que viene desde el más allá. Porque estamos hablando de Nino Bravo. Sí, 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 señoras y señores. Nino Bravo en el Parque Grande hoy por la mañana. ¿Qué os parece? ¿Y por qué viene? Porque está indignado. Porque es que está ahora otra vez, otra crisis, otra vez, otra vez. Nos van a meter todos los recortes del mundo y venga que todo vale y todo vale. Y no es así. Y sobre todo hay temas importantísimos, la educación, la sanidad, por ejemplo. Y ha habido muchos recortes en sanidad ya desde la crisis anterior y se sigue sin recuperar. Que en muchos sitios, en muchos pueblos, ha ocurrido que, bueno, pues tenían un ambulatorio cerca para si había urgencias. Pero luego han ido minimizando los sitios, han ido cerrando ambulatorios. Ahora sí, estás en un pueblo y te encuentras mal, tienes que coger y venirte casi, casi, pues al pueblo más cercano que tengas, está a tomar viento en muchas ocasiones. O venirte hasta Zaragoza o hasta Huesca, Teruel o hasta donde estés. Esto le pasa a Nino Bravo porque tiene a su madre muy mayor. Lógicamente. Como imaginaréis, ¿no? La madre de Nino Bravo vive en un pueblo, vive con su madre. Todo esto, todo eso no exclusiva. Si estáis flipando con lo que os estáis contando, esto es así. Vive con su madre y está muy pachucha. Entonces, claro, el hombre está preocupado. Está preocupado porque, claro, si tiene que llamar al médico o la médica de urgencias, a ver qué va a pasar y a ver si hay personal. Ya nos cuento más. Os voy a dejar con Nino Bravo y la médica. Gracias. ¡No, bueno, eso no sé, el hombre es la que me ha dado algún susto. Mi madre está ya mayor, tiene alta la tensión y tiene anemia. Y alguna noche sí, se encuentra mal, grita de esta manera. ¡La médica, llama a la médica! Anda, coge el móvil y llama a la médica ¿Quién me está dando un torzón? Llama a la médica No sé qué es lo que ha pasado en el pueblo de al lado Había urgencias, pero ahora las han quitado Que dicen que hay que ahorrar, ni a qué ocurrencia ¿A dónde la llevo yo si tiene algún dolor o mal cardíaco? Si ahora resulta que el pulatorio está a tomar por saco ¡La médica! Llama a la médica Anda, coge el móvil y llama a la médica Él me está dando un torzón Llama a la médica ¡Vámonos a la médica! ¡La médica! ¡No está la médica! ¡La médica! ¡Hay recordes en salud y ya no hay médica! ¡La médica! ¡La médica! ¡La médica! ¡La médica! ¡La médica! ¡Aplausos! Muchas gracias. En exclusiva una señora que está viviendo una experiencia absolutamente asombrosa, ¿vale? Pero bueno, mejor que nos lo cuente ella. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mari Nieves. Sí, el aplauso tiene que ser largo, que Mari Nieves viene. Mari Nieves, ¿qué tal estás? Bien. Nos funciona el micro, vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a ver. Sí, 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 te oigo. Hola, ¿me escucháis a Mari Nieves? Ay, qué corte, qué vergüenza. No, hombre, qué no sé. Pero estoy acostumbrada yo a estas cosas. Bueno, vale, pero vamos a ver que tú... Mucha gente muere alrededor, porque los sitios así, tengo que estar hablando así. No, 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 falta que así, Mari Nieves. Tú así un poco al centro y oye, los de los lados, pues ya os vais apañando. Eso. Os saludas. ¿Qué tal? Porque además, Mari Nieves, ¿verdad? Tú eres vecina de aquí, de Zaragoza. De Zaragoza, sí. De Zaragoza, muy bien, muy bien. Del barrio Jesús. Del barrio Jesús, nada menos. Muy buen barrio, sí, señor. Sí. Bueno, dinos, Mari Nieves, porque creo que tienes, bueno, contarnos una cosa muy especial, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí, he querido aprovechar este momento que he dicho, como me vengo mucho a pasear por el Parque Grande, y digo, ¿cuánto me gustaría contar mi historia desde el kiosco de la música? Ah, muy bien, claro, claro. Y entonces por eso he subido a contarla. Muy bien, muy bien. Y tu historia, si no me equivoco, no es una historia cualquiera, porque nos han dicho que a ti se te aparece frecuentemente, nada más y nada menos, que San Valero, el patrón de Zaragoza. Sí. ¿Es así? Sí, me aparece mucho, sí, San Valero. Es así, sí, pero ¿qué pasa? ¿Lo dices así, tan normal como...? Y a ver, es una cosa, vamos como si... Podríamos decir que es un milagro, ¿no? Pues sí, hombre, se puede calificar así. Sí, lo que pasa es que para mí es normal, porque como lo veo tanto a San Valero en mi vida, pues es muy cotidiano, para mí es muy cotidiano. Muy cotidiano, muy normal. Bueno, pero cuéntanos cómo empezaron esas apariciones de San Valero. Sí, sabe, la cosa es que hace como cuatro años, antes de la pandemia. Sí. Que pues era un día de San Valero, que hacía mucho frío, bueno. Y entonces yo cogí un trozo de roscón, me lo fui comiendo, y digo, oye, me voy a acercar a la sede y voy a ver a San Valero, que está ahí en la imagen. Sí, sí, sí. Porque estaba así comiendo roscón viendo San Valero y de repente veo la hora y digo, oye, si me tengo un clic, tengo que hacer la comida. Mira, con que me vuelvo, y entonces oigo que alguien me dice, Mariniéves, me vuelvo así y me dice, San Valero, mira a ver Mariniéves que se te ha caído un pendiente, me dice. Pero, eh, San Valero. San Valero. San Valero. Ajá. Con que miro, se me había caído un pendiente. Sí. Como me lo puse, digo, ay, pues gracias San Valero, que me hubiera hecho mucho duelo perderlo porque era mi madre. Sí, 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 sí. Y antes había sido de mi abuela. Sí, sí, sí. Y le digo, gracias San Valero, hijo mío, que me voy ya. Total, que me voy. Y a la que llego a la puerta del aseo, digo, espérate un momento, que se me va la olla. Se me va la olla. A Campulla. Y digo, pero esto, no me ha hablado a mi San Valero. Claro, claro. Y digo, pero que es que he tomado el roscón, que no he tomado un moscatel, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que me hubiera sido también. Pero digo, no, no, no se me va la cabeza con que volví otra vez a donde estaba la imagen. Sí. Pero ya había entrado gente y ya estaban echándole fotos y ya estaba más gente por ahí y ya estaba estatua llano, eso. Y me quedé yo con el tulitulí de si se me iba la cabeza de verdad. Sí, sí, sí. Y ya ahí con eso me quedé, ya no le di más vueltas. Sí. Ya no le di más vueltas. Pero bueno, o sea, nos ha dicho que también se te apareció más veces. Porque ahí ya pasaron como dos meses o algo así y ya casi me había olvidado de la historia y eso. Ajá. Y estaba un día viendo a Larguiñano, una receta que estaba haciendo en la televisión. Sí, sí. Y te hacía yo la comida, total, que me pongo a verlo ahí a Larguiñano como es tan simpático y está, no, 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 no sé qué hay que cantar. Un cachondo, un cachondo. Pues de repente, oye, aparece otra vez San Valero y me dice, Marini, el escaseto está quemando el aceite. Bueno, vamos a ver. Me dio un susto, digo, ¡ay, el aceite! Y lo retiré a tiempo. Claro, claro, sí, sí. Y digo, ¡ay, gracias San Valero, gracias! Pues que se me hubiera quemado la casa, así te lo digo. Sí, 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 si no es por San Valero. Y a partir de ese día ya lo vi muchas veces, me ayuda mucho. Sí, sí, pero además así, cosas cotidianas, ¿no? Me dice, por ejemplo, dónde están las gafas, que nunca me acuerdo dónde las dejo. Ah, mira, qué bien. Cuando no las encuentro, aparece y me dice, están ahí, hija mía, que te las has dejado ahí en la... Claro. O a lo mejor si voy con el coche me dice dónde hay aparcamiento. Anda, mira, como el ministro aquel que decía que tenía un ángel que le ayudaba a aparcar, ¿no? Eso no lo sé yo porque los ministros, los políticos a veces mienten más que hablas. Ah, claro. Te estoy diciendo la verdad. Yo voy en el coche y a lo mejor voy, pues eso, pues está todo a lo mejor lleno, lleno, lleno de coches y me dice, dice, ahí detrás en la calle paralela, hace así, dice, tienes un sitio. Dice, ve, ve. Toma ya. Y entonces voy y efectivamente hay un sitio estupendo, siempre, siempre me lo dice. Sí, sí, sí. Me ayuda mucho. Muy amable, muy amable. Es muy amable. No, claro que podríamos decirlo. Es como somos aquí en Zaragoza. Claro que sí. Ya que se puede pedir. Claro que sí. Por ejemplo, hay una cosa que me viene muy bien. Le dan matemáticas al mío pequeño, a mi crío pequeño. ¿Matemáticas le enseña? Es buenísimo en matemáticas, a San Valero. Madre mía. Y está sacando unas notazas en matemáticas, porque es más, que no le entran las matemáticas a mi crío. Ya. Y le ha ayudado muchísimo. Ya te digo yo, para mí, o sea, para mí San Valero, pues está en mi día a día. Es que qué te voy a decir. Es que eres así. Pero, pero, y no le pides alguna vez cosas así como, no sé, un poco más importantes, más grandes. Hombre, hombre, claro. A ver, yo hace poco hablé con él, porque hablamos mucho de la actualidad, San Valero y yo, y le digo, oye, tú no podías mandar a Putin a tomar por saco, ¿sabes? Es reventarlo por ahí, yo qué sé, igual que el Trump o el Bolsonaro que está destrozando. Digo, todos esos, ¡fuera! Y me dice, ay, María Nieves, es que yo soy un santo, yo hago el bien, no el mal. Por mucho que me apeteciera, me dijo. Ya. Porque me caen gordos, pues como a ti, ¿sabes? Claro, pero por algo es San Valero, claro. Es San Valero, claro. Y luego, y luego también le digo, oye, y esto del coronavirus y tal, digo, tú no podías hacer una cosa que ya lo jurara del todo, que no tuviéramos que estar vacunándonos. Sí. Y me dice, es que eso los santos no lo hacemos, eso lo hacen los científicos. ¿Entiendes? Dice, eso más dinero para la ciencia. Eso me dijo. Y digo, ¿qué razón tienes San Valero? ¿Qué razón tienes? Así que eso, eso, sí, sí, eso, eso. Me aplauden por ahí los de la ciencia, los de la ciencia, todos, ya. Todos los de la ciencia. Los de la ciencia y los del sentido común. Los del sentido común. Tiene sentido común San Valero. Hombre, San Valero, qué majo. Bueno, y además, ¿te ha pasado con más...? Sí. Es que no sé por qué yo tengo una tendencia, por lo que sea, que a mí me pasa con, no solo con San Valero, me pasa... Mira, tengo una hermana que vive en Huesca. Sí. Y un día estábamos en que tiene un chalé y tiene así como una barbacoa y tal. Y estábamos comiendo. Digo, ¿ya me encargo yo de la barbacoa? Estaba allí con la parrilla, haciendo las chuletas. Y entonces nada, pues se me apareció San Lorenzo, cao en la parrilla. ¿Quién va a ser? ¿Quién iba a ser? Claro, claro. Se me apareció San Lorenzo y me dice, esas chuletas están ya, dale, es la vuelta, me dice. Me decía, me ayudó. Me salieron como nunca. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Pero que no solo es ser los santos, ¿eh? Ya. Me ha pasado con más cosas. ¿Con más cosas? Más cosas. Se me aparece la gente, me habla, yo no sé, pues por lo que sea, hay quien tiene más facilidad para otras cosas, yo tengo más facilidad para eso. Me pasó también, mira, porque yo voy al curso de yoga con unas amigas. Sí. Y entonces organizamos un viaje a Italia, que es precioso. No sé si la visita, pues es precioso. Hombre, masísimo, con mis hijas he estado, mi mujer, este verano. Pues precioso. Y estábamos en Florencia. Y entonces, bueno, y nos fuimos a ver el David de Miguel Ángel. Ah, ¿sí? Sí. Y estoy ahí viéndolo y digo, madre mía, pero qué maravilla, pero esto qué belleza es, pero que esto es una pasada, es que es increíble. Y me dice, gracias, Padre Viegas. Te dice el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel me dijo a mí, gracias, Mariñeves, muchas gracias. Y le digo de nada, y me dice, mira, te voy a decir una cosa que me has caído bien. Si quieres comer bueno y barato, aquí en Florencia, casa Don Giovanni, me dijo. ¿Dónde? Casa Don Giovanni, que vamos los florentinos. O sea, no va el turista. Sí, sí, no va los liris, ya. Exacto. Y le dices que vas de parte del David de Miguel Ángel. Sí. Y fuimos, comimos por 10 euros, primero, segundo, postre, y café. 10 euros en Florencia. Y una grafa que nos pusieron, no de esa, sino de Italia. De la de beber, sí. Oye, buenísimo, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, qué bien. Es que es increíble lo tuyo, ¿eh? Es que es increíble, me pasa que yo, para mí, claro, lo cuento y a veces la gente dice, esta está loca. No, 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 esto es verdad. No, no, verídico. Verdad, verdad, verdad. Pero quería yo aprovechar que hay más gente aquí y así se va transmitiendo. Claro, claro. Y se va saliendo. Así no tienes que ir uno por uno contándoselo. O sea, si uno por uno, en Paragonzada ya somos muchos. Ya, somos muchos vecinos. Sí, sí. Bueno, pues, Marí Nieves, ha sido un placer, de verdad. Gracias por tu testimonio, no tenemos tiempo de más. Tenga, un placer. Así que un fuerte aplauso. Hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Venga, gracias, Marí Nieves. Bueno, bueno. Qué historia la de Marí Nieves, ¿eh? O sea, habéis quedado patidifusos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con la música. Vamos a ir ahora con... Vamos a ir con un artista que viene desde lejos. Es el gran Antonio Machín. Antonio Machín que viene a cantarnos un homenaje a una parte de la familia muy importante, que son los abuelos y las abuelas, ¿vale? Perdón, ¿eh? La guitarrita. No sé yo. Se me va a dar aquí. Bien, como decían los abuelos y las abuelas, que, claro, son una parte importante, que siempre están ocupándose de sus nietos y trabajando mucho ahí. Por ejemplo, pues hoy tengo la suerte de que han venido mis padres. Les pido un aplauso para ellos porque se ocupan mucho de nuestras queridas hijas. Gracias. Gracias por todo. La más esta semana viene fuerte y empiezo a tocar. Bueno, pues hay muchos abuelos y abuelas hoy aquí en el parque. Levantad la mano. Abuelas con nietos. Sí, ya veo ahí. Sí, 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 muy bien. Vale, pues para todos vosotras y vosotras viene este homenaje de Antonio Machín que se llama Los dos nietos para mí. Los dos nietos para mí ya me los han colocado los lunes, los lunes, los martes, los jueves y ahora los viernes también que los voy a recoger al yudo. Los dos nietos para mí, estoy de cuidarlos hasta el gorro y encima vienen sus padres y me dicen no te pases con las chuches, por favor. Los tenemos que bañar, dar de cenar y los bajamos al parque. ¿Os suena, no? Y venga a ver el Canal Clan y el Disney. Y aún tenemos que aguantar que a veces cuando vienen sus padres dicen hay que ver los yayos, no os los estáis malcriando, madre, qué blandos que sois. ¡Qué mágicos son mis nietos! ¡Pero para un rato! ¡Gracias, querido público! Los tenemos que bañar, dar de cenar y los bajamos al parque. Y venga a ver el Canal Clan y el Disney. Los dos nietos para mí. Oye, que me los han enculado. Desde que estoy jubilado, voy mucho más estresado. Esto me ha pillado mayor. Desde que estoy jubilado, voy mucho más estresado. Esto me ha pillado mayor. ¡Muchas gracias! ¡A baile de bonitas! ¡A baile de bonitas! Con todos nosotros de nuevo, Marisol Aznar. Gracias, gracias. Un aplauso para... Bueno, pues, vamos a continuar. ¿Qué tal vais? ¿Os estáis deputiendo mucho? ¿Cómo vais? ¿Estáis tostados ya o aguantáis? De vez en cuando vendí una voladica de aire. Esa, esa. Que viene. Aprovechad, aprovechad. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos a otra gran artista. De las que, bueno, de las que uno tiene en su haber tantas canciones de ella que ya, bueno, forman parte de tu vida, ¿no? Estamos hablando de Luz Casal. Sí, oh, Luz Casal. Qué maravilla. Luz de fans de Luz Casal, aquí en primera fila. Muy bien. Y, bueno, Luz Casal nos viene a hablar de una cosa que está pasando y que particularmente a mí me da mucha pena, supongo que a vosotros también. Y es que, claro, con todas estas cosas ahora de las grandes superficies, de las compras por Amazon, por Internet, que todos lo hacemos, pero al final hay muchísima gente que tiene tienditas pequeñas que va cerrando, va cerrando, y al final vas por la calle y da una pena tremenda porque todos los comercios de toda la vida, mercados, puestos de mercado, y claro, toda esta cosa, yo procuro, o sea, yo me he hecho el firme propósito de comprar en el comercio local y os animo a hacerlo porque es que es verdad. Luego bajas, hablas con la gente, te conocen, te tratan de otra manera y estaría bien que todos lo pensáramos. Que a veces veo, yo qué sé, un supermercado, no voy a decir el nombre, lleno, haciendo cola a todos y enfrente, yo qué sé, una carnicería vacía, ¿no? Bueno, pues no, se acabó. Así que Luz Casal, que es muy maja, con todo, ha hecho una canción también al respecto. Luz Casal, que es muy maja, con todo, ha hecho una canción también al respecto. Luz Casal, que es muy maja, con todo, ha hecho una canción también al respecto. Luz Casal, que es muy maja, con todo, ha hecho una canción también al respecto. Luz Casal, que es muy maja, con todo, ha hecho una canción también al respecto. Nadie dice qué tal, tus padres cómo van, que te pongo cariñón, pongo cuarto y mitad Nadie corta jamón como la maripa, que lo hacía finico y tocaba Que en mi barrio, que en mi barrio han cerrado todas las brindas Te acuerdas bien, puesto de mi luce, te acuerdas bien, paquito el vertulero No hay tanto amor en la gran superficie y sus tomates no tienen sabor No hay tanto amor en la gran superficie y sus tomates no tienen sabor No hay tanto amor en la gran superficie y sus tomates no tienen sabor Bueno, ahora voy a presentaros a una persona muy especial Porque ya no es que venga de propio aquí a Zaragoza, es que viene de propio desde Italia Es un artista italiano, relevante, muy conocido Y que va a tratar un tema que también es relevante y muy conocido aquí en España Porque va a hablar de una persona muy, muy, muy trascendental Muy importante en la historia de este país, muy campechano Con eso os digo bastante Que digamos, tenía un prestigio que ahora no tiene No sé si sabéis de quién estoy hablando Para los que estéis más despistados estoy hablando del rey emérito A tanto ha llegado todo lo que está ocurriendo con el rey emérito Que Renato Carosone ha hecho un tema maravilloso sobre todo este mogollón Así que sin más, os dejo ya con Renato Carosone ¡Bongiorno! Le gustaba ir montado en una moto No le importaba mucho el protocolo Pasaba los veranos en Mallorca Y se paraba siempre a saludar Era un rey muy campechano Campechano, campechano Que iba para ir a esquiar Y cuando el golpe de estado Contenero ¡Oh, qué susto! Fue nuestro aire nacional Y estando escayolado Oh, recién operado Se le veía jovial Tan natural Era un tío fenomenal Era un rey muy campechano Campechano, campechano Pero no sé qué pasó Que un día se fue de caza Y tuvo que pedir perdón Lo siento de equivocar No volverá a ocurrir No volverá a ocurrir No volverá a ocurrir ¡Eh! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! Era un rey muy campechano Campechano, campechano Y ahora no sé qué ha pasado Dicen que a los emiratos Parece que se ha virado Parece que se ha virado Parece que se ha virado Parejo que se ha virado Sin corina se ha largao Los emiratos se ha marchao ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! ¡Vamos, campechano! La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, ¿qué soy yo? No soy mamá, soy tu madre, dilo bien, tu madre. Tu madre, madre. ¿Qué haces haciéndole italiano? ¿Qué haces haciéndote la gente italiano? Yo soy italiano. Es que no lo he haciendo. No, no eres italiano, diles la verdad. Que ya te he dicho muchas veces que está muy mal mentir. Te lo he dicho, cariño, que está muy mal mentir. ¿De dónde eres? Y se lo digo yo. Es de Monzal Barba. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Qué lo he tenido que decir? No, es que lo he tenido que decir porque es la verdad y me sabe mal. Verte ahí diciendo tontadas, te lo digo de verdad. ¿Por qué se lo tiene que decir a toda esta gente? Porque lo tiene que saber, no se tiene por qué avergonzar. ¿Es de Monzal Barba? Sí. ¿Y qué pasa? Y canta. Es que aquí en Aragón siempre igual. No, vámonos, vámonos de aquí, vámonos a Madrid. Vamos a hacernos los no sé qué. Los andaluces, ay, que triunfan más. Ahora soy andaluz. No, hombre, no. ¿Eres de Monzal Barba? Pues eres de Monzal Barba. Y ya está. Te lo digo la verdad y la gente te lo va a agradecer mucho más que la gente de Zaragoza. Si me dijeras, estoy, yo qué sé, en Turín, pues vale, pues hazte el italiano. ¿Me entiendes? Y una madre siempre dice algo que molesta, pero porque te quiere, ¿eh? Para ayudarte, para que mejores en la vida. Porque una madre te quiere como no te ha querido nunca. Y ya está. Y ahora aquí en abrigotes, habrá novias, habrá gente que te diga. ¡Ay, ay, ay! Me parece que le he puesto en pause. Sí, sí, que aplaudís porque, claro, es que no aguantabais tampoco, ¿no? Bueno, es que tengo aquí este mando que he comprado en Amazon, por cierto. Por 20 euros. Oye, fíjate, un mando para madres, ¿vale? Y fíjate que es fantástico porque tiene un montón de funciones. La puedes poner en pause, puedes hacer ahí lo que quieras. Y, bueno, es que no te viene nada mal porque a veces está bien ponerlas en pausa a las madres porque, bueno, tienen tela a las madres. Es verdad que cada persona es diferente. Hay miles de madres, ¿eh? Pero hay cosas que se repiten. Hay cosas que se repiten en todas ellas. Entonces, aquí tengo multitud de funciones. Mira, tengo aquí, por ejemplo, esta primera que es función madre interrogadora. ¿Vale? Igual alguno de vosotros tiene esa madre interrogadora. Esa madre que dices, pero, a ver, el FBI se ha perdido aquí una detective increíble. Que estás ahí, estás cansado, no quieres hablar y te viene tu madre interrogadora y te venga a preguntar. Te venga a preguntar cosas. ¿Os suena, no? Bueno, pues ya veréis porque esto es increíble. Vamos a darle al mando, a ver, vamos a ver, a la madre interrogadora. ¿Qué pasa? ¿Salí este anoche o qué? Sí, 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 salí por ahí, sí. ¿Por dónde estuvisteis? Pues, no sé, por ahí, por laditos. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, es mucho decir, por ahí, por ahí son muchos sitios. Por el centro. Por el centro, por el centro. ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste? Pues, no sé, con amigos. Con amigos, con amigos. ¿Los conozco yo, los amigos o no? ¿Conozco a los amigos? ¿A los amigos? ¿A los conozco a los amigos? ¿De amigos? ¿Con qué amigos viste? A ver, amigos, sí, sí. ¿Con qué amigos? Bueno, conoces a Juan Antonio. Ah, Juan Antonio, Juan Antonio. ¿Pero eso no tenía novia, Juan Antonio? ¿Juan Antonio? ¿Tenía novia, no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cortado con la novia? No, 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 a ver. ¿Cómo dices que has salido con los amigos? Que a veces, cuando sales con los amigos, porque justamente has cortado con la novia, dices, me voy con los amigos por ahí. No, a ver, que he dicho eso porque quedamos solo los amigos, quedamos sin novia. ¿Pero sigue estando con la novia? Sí, sí, sí. Porque ese chico ya cortó con una hace muchos años, que era peluquera, ¿no? Una peluquera, sí, sí, sí. Juan Antonio, ¿en qué trabaja? Pues no sé, mamá, no sé en qué trabaja el hermano, el hermano de la novia. ¿Cómo vas a ver en qué trabaja el hermano de la novia de...? Vale, vale, vale. No te pongas así, hombre. Hombre, es que me estás contando ya las cosas. O para una cosa, una cosa que le pregunto. Para una cosa que le pregunto, dices. ¿Cómo se pone? Hijo mío, no se te puede preguntar nada. Es más, te digo, ¿qué, yo qué, yo qué sé? Tengo que estar preguntándote todo el día, para que me saque la mamá. ¿Por qué? ¡Wow! Es que es increíble. Es increíble. Muchos han visto reflejados, ¿no? Bueno, a ver. Tengo aquí más funciones, por ejemplo, esta que es madre víctima. Madre víctima, a ver si os suena. Esta también me pone bastante nerviosico, ¿eh? Ya veréis. ¿Que vas a salir esta noche o qué? Sí, 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 voy a salir por ahí. Pues nada, pues hala, pásatelo bien. Ya me quedo yo aquí sola. ¿Qué, qué, pero...? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Que no pasa nada, no pasa nada, hijo mío. Tú sal por ahí, diviértete. ¿Qué? ¿Está tu madre sola, que está mala? Porque estoy mala. Pero quieres que le quede. Que me duele todo, me duele todo. Pero no pasa nada. Tú sal a pasártelo bien y ya está. Cualquier día me encuentras muerta cuando vuelvas ahí en el salón. Pues tal día hará un año y no pasa nada. Pero no pasa nada. Diviértete con tus amigos. Diviértete con tus amigos, que a mí no me pasa nada. Estás increíble también, ¿eh? Sí, 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 sí. No pasa nada. A ver, porque ya veréis que esta seguramente también os suena. Os suena de algo, ya veréis. La madre, yo no digo nada. ¿Qué pasa? ¿Vas a salir esta noche o qué? ¿Esta noche? Sí, sí, sí. ¿Y con quién sales? ¿Con quién sales esta noche? Pues con María. Ah, con María, con esa. Ah, con esa. ¿Con esa? ¿Qué pasa con esa? No, nada, que yo no digo nada. No, no, dices con esa, con un tonillo que parece... No, yo te voy a decir, no tengo ningún tonillo, eso te habrá parecido a ti. Yo no digo nada. ¿Quieres salir con esa? Que es una persona que, bueno, es que en fin, o sea, da. Es que no digo nada. Es que no voy a decir nada. A ver, que no dices nada, no dices nada. Es que me pongo enferma solamente de pensarte de verte con esa. A la venga, por favor. Para que yo no digo nada. Dios mío. Impresionante. Bueno. Sí, yo creo que aplaudís de los puros nervios. De los perros que me está poniendo a mí. A ver, por ejemplo, esta. Esta función que es... Mira, esta también es buena. Madre agorera. Ya veréis. Oye, por favor, ¿vas a salir esta noche? Sí, sí, sí. Pues hace el favor de ponerte algo en el cuello, por favor, ¿eh? Que luego te coges ahí unas anginas como huevos de gallina. Que hace el favor, si cogeis el coche, por favor, que nadie beba, que luego no tenemos problemas. O si no vas en coche y vas andando, te cuidas cruzar la calle porque hay que mirar a ambos lados, que hay mucha gente que está muy loca. Espera, ¿vos a ver? Y en un cuero te da un tantarantar y vamos, te caes al suelo y te... Y te desparraba. ¡Uf! ¡Madre mío! Bueno, a ver. A ver esta porque también vais a flipar. Madre con lenguaje críptico. ¿Vale? En principio no sabéis muy bien de qué estoy hablando, pero ahora lo vais a ver, ya veréis. Ahora lo vais a entender. Anda, cariño, por favor, pásame las estas que están encima del... ¿Qué? ¿Qué les cuento, por favor? Las estas que están encima de donde está el pijorro ese, ahí al lado. Debajo de los cacharros esos que pongo yo para sujetar el pijorro. ¿Pásame las? Pues si no llamo yo a por ellas, hijo mío, porque entre que te lo explico... El pijorro, el cacharro... ¿A qué se refiere? Es que no entiendes nada. Bueno, y luego está esta fantástica, que seguro que también muchos os veis reflejados, que es la madre que le da absolutamente igual lo que le digas porque va a hacer lo que le dé la gana. ¿Vale? Esto está clarísimo, ya veréis. ¿Qué tal, cariño? ¿Te han gustado las algodigas? Buah, me han encantado, buenísimas. ¿Te echo unas poquitas más? No, 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 que ya no puedo. ¿Te echo dos? No, no, no. ¿Te echo cuatro? No, cuatro. ¿Te echo salsa? Te echo un poquito de dos. No, 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 es que no quiero más. ¿Quieres un poco de fruta? ¿Te pelo una pera? Venga, que te pelo una pera. Que no me peles, que no quiero nada. ¿Te pelo dos peras? ¿Quieres un melocotón? Te lo voy a pegar también. ¿Quieres unas poquitas de galletas con chocolate? Las madres son increíbles, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a quedar con que las madres nos quieren como a nadie. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, pues venga, que me da pena. Le voy a dar on. Venga. Bueno, ¿qué? ¿Vas a seguir cantando? Sí, sí, cantaremos ahora un poquito más. Qué bien cantar. ¿Ves por qué sea mi hijo? Pero es que vale muchísimo. No, no, es que es así, es que vale muchísimo. Es un cantante estupendo, pero es que solo me... Es una buena persona, que es lo mejor. Lo mejor. Y yo lo veo y digo, uy, guapo. Es muy guapo también, hombre. No, para gustos no. No, que soy tu madre, pero soy totalmente objetiva. Hombre, lo que pasa es que yo veo que pasan los años y digo, ¿será posible que sea tan mayor? Pues entonces yo que soy, yo soy mayorcísima, ¿se me acuerdo? Es que me parece mentira que sea, de verdad, lo veo ahora y digo, me acuerdo cuando eras bebé y se cambiaba los pañales que tenía, unos huevicos más mágicos. Le ponía todo polvos de talco, todos blancos. Y tan mágico que ha sido siempre toda la vida, te lo digo de verdad. Hala, por favor, venga. Porque no es porque sea, pero es verdad. Es que es muy mágico. Hala, venga mamá, tira para afuera. Gracias. Un aplauso, por favor, para todas las madres, que son geniales. La mía no es así. La de verdad. La mía es una maravilla. Bueno, vamos a ir con más artistas. Hoy aquí en el kiosco del Parque Grande estamos pasando lo fenomenal. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Disfrutando? Bueno, pues vamos a ir con un grande. Vale, en estos tiempos así revueltos siempre hay mucha gente que tiene problemas económicos como el que va a venir a continuación. Esos problemas que tenemos que no sabemos cómo llegar a fin de mes y de repente te viene un gasto que no tenías previsto y ya te descomoña toda la economía familiar, no sabes qué hacer. Y eso es lo que viene a cantarnos el gran Rafael en su tema Mi Coche. Hoy para mí es un día fatal, se me ha jodido el coche. Justo ahora que estamos a fin de mes, esto se la acabó, sé. He ido arrancando una y otra vez y no ha habido manera. Y ahora que no tengo un duro pana, coge y se me estropea. ¿Qué pasará? ¿Cuánto me cobrarán por arreglarme el coche? En el taller me la van a clavar, ya verás que la roche. Estoy cagado, me imagino el pastor mientras da mala gana. Porque el mecánico ha dicho a la vida y hablamos mañana. Lo veo venir, le diré cuánto es mover a la cabeza. Después sube más de lo que me puse ayer, porque es que hay que cambiar de piezas. ¿Y qué pasará? ¿Cuánto me cobrarán por arreglarme el coche? En el taller me la van a clavar, ya verás que la roche. Y es que es así, te dicen dame cien y tú pagas lo que sea. Y si dicen mil, pues también yo que sé, es que no tengo ni idea. Porque si empiezan con el cibuñal, la punta a la culata. No sé de qué hablan, me pueden tangar. Yo que desee, ahí la ganó. ¿Y qué pasará? ¿Cuánto me cobrarán por arreglarme el coche? En el taller me la van a clavar, ya verás que la roche. Y hoy que me la clavarán. Escándalo, será un escándalo. Escándalo por arreglarme el coche. ¡Es gracioso, corazón! Bueno, vamos a continuar. Porque en este análisis que vamos haciendo, ¿no? De toda la actualidad. Nos tocaba de turno para la televisión. Bueno, nosotros trabajamos en la televisión. Tenemos que mirar hacia nuestro sector y ver qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. Yo creo que hay mucha parte de la televisión que se está dejando de ver a favor de las plataformas. ¿Ahora qué sería B? Si la gente se pone a hablar. Yo, no sé qué, yo en HD, no sé qué. Pero es que es verdad que a veces pones la tele y es que dices, oye, por favor, poco de imaginación. De formatos nuevos. Porque es que dan con uno y duro que es tarde, y duro que es tarde, y ahí venga, y Telecinco, y lo mismo. Y por la mañana, y por la tarde, y por la noche. Entonces, claro, pues eso, al final, yo qué sé, te cansas, ¿no? Entonces, esta reflexión que yo estoy haciendo la ha hecho también María del Monte. Una persona que hace unas reflexiones. Es que te cagas, María del Monte. Aparte de ese alrucío. Hombre, esa filósofa andaluza. Es una filósofa andaluza. Fisólofa andaluza. Andaluza. Andaluza, María del Monte. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que lo de María del Monte, bueno, no tiene nombre. Y bueno, continúa, por favor. Continúa, continúa. Bueno, pues ha hecho una canción para hacer un poco, una reflexión sobre la televisión de hoy en día. Así que, vamos allá con María del Monte. Bueno, pues ha hecho una canción para hacer una canción para hacer una canción para hacer un poco. Bueno, pues ha hecho una canción para hacer una canción para hacer un poco. ¡Suscríbete! Los del aula han enganchado con programas de cocina. Con programas de cocina. Los del aula han enganchado con programas de cocina. Y besa los concursantes preparando una domicina. ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a ir terminando ya? ¿Lo estáis pasando bien? ¡Sí! ¡Oh! Todo tiene su fin. Ese O ha sonado como del uno, dos, tres, eh... De la... ¡Has sonado! ¡Has sonado poco, eh! No, no están... Tienen cosas, cosas que hacer... Se quieren ir pero bueno. Nosotros... Hemos estado a gustísimos, de verdad, con todos vosotros aquí. Es un placer estar aquí. Um aplauso para vosotros. Un aplauso paraaineos ni vuestros, por habernos traído al Bloy Delagón a disfrutar en este kiosco que se está aquí divinamente entonces acabamos con chungos como hemos estado tan a gusto vamos a acabar con algo chungo por contrastar con los chunguitos, ¿os parece bien? y vamos a acabar un poco como hemos empezado también, haciendo una reflexión de lo dura que es la vida, ¿cuándo hay que dejar de comer? ahí estamos podrás dejar hasta un amor, si quieres pero de comer entonces, pues que pasa que a veces vas al médico y te dije, mira, o dejas esto ya o tienes el colesterol, los triglicéridos todo fatal, ¿vale? o sea, ya no es una cuestión de perder peso, no, es una cuestión de salud esto les ha pasado a los chunguitos han ido al médico y se han ido en los análisis horrorosos entonces ellos, ¿van a dejar de comer? no, porque los chunguitos, si los habéis visto sabréis bien que son como son son espíritus libres y hacen lo que quieren así que vamos a ver lo que hacemos con los chunguitos lo que queramos haré ya veremos a ver lo que dice la canción venga, dale, Luis vamos a ver lo que hacemos con los chunguitos porque el cardiólogo me dio hora y me ha quitado todo lo bueno a ver yo que como ahora que tengo el colentero alto y tengo azúcar en la sangre solo puedo comer verduras o de pecado en su pared dame el colentero que quiero morir dame el colentero ¡Arriba! ante el primero la muerte que no come el beso dame el colentero dame elemsito déjame vivir ¡Ay que angustia! ¡Ay de verdad! ¡C себе nada! ¡Ay no, no no, 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 no! ¡Ay no, 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 no! sin correr no prefiero morir ¡Ay, no, 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 ni, no, 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 ¡ahle, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo pa' que quiero la vida, que seré muy desgraciado Me han quitado los zinconics Dicen que me van a infusiones Me han puesto un régimen de mierda, que me tocan los coches Dame tu reloj que quiero morir, dame tu reloj A ti prefiero la muerte, que no comer de sol, dame tu reloj Con un whisky-dick Dame tu reloj que quiero morir, dame tu reloj A ti prefiero la muerte, que no comer de sol, dame tu reloj Déjame vivir ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro que siempre! ¡Venga, circulando los torrenos por aquí! ¡Venga, y el polo espero! ¡Hala, hasta siempre! ¡Poca bruma! ¡Poca! ¡Marisol Aznar! ¡Samil Angulo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Un placer! ¡Gracias por aguantar el calor y resistir! ¡Muchísimas gracias! Espérate, espérate Que parece que tienen Algo están diciendo Vale, gracias por hacerlos tan pronto Porque así, no, nos vamos Bajamos las escaleras No lo teníamos preparado No lo teníamos preparado Acabamos esto Esto, arriba Acabamos arriba Venga va, pues venga Con Richie Poveri Nunca mejor dicho Este nombre de rico y pobre Que es exactamente Lo que va a pasar ahora Que va a haber muchos más de los de segundo Y menos de los primeros, claro Pero los de los primeros, muchos más ricos En cualquier caso, a los que estamos aquí A casi todos, nos va a afectar Pues eso, ya sabemos Que si la gas, la luz, no sé qué, no sé cuántos La gasolina y todo que nos están dando Por todos los lados Tanto, tanto que Richie Poveri han decidido Pues hacer esta canción Un poco en protesta y para decir Oye, ¿qué está pasando? Vamos allá Muchísimas gracias a todos y a todas Gracias a todos Hasta la próxima Gracias a todos ¡Vamos allá! 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 Y casi me desmano, estoy pensando en comprarme un caballo que come hierbas y sale más barato. Eso es su bien y pensé, y yo qué culpa tengo, la inflación sube también, pues yo no lo comprendo. Pues es fácil de entender, para que unos pocos se ponen, el resto se ponen, y esto siempre es así. Y el que sube no hay perder, y el que tú te ponen, la inflación sube también, pues yo no lo comprendo. Pues es fácil de entender, para que unos pocos se ponen, el resto se ponen, y esto siempre es así. Los intereses han aumentado los bancos, y mi hipoteca es su vida pesado, y la comida, hay madre que se habló. Llenar el carro, en el supermercado, las vacaciones, a mí se han acabado, me vuelvo al fuego, y que le den bolsado. Hay bien fresquitos, al lado del bancario, con esos precios, a la playa no vamos. Eso es su bien y pensé, y yo qué culpa tengo, la inflación sube también, pues yo no lo comprendo. Pues es fácil de entender, para que unos pocos se ponen, el resto se ponen, y esto siempre es así. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer, de verdad. Un público estupendo. David Angulo. Vamos a hablar. Gracias a todos. Gracias a la música. Un abrazo. Muchas gracias.